Hemos decidido, como seguramente lo va a explicitar después nuestro subsecretario con más detalles, ampliar lo que significa la participación este año, incorporando algunos ejes nuevos que creo que van a ser de suma utilidad. Primero, se desarrolla en un ámbito más amplio, como es la estación de allí del Andino, en la Herradura, que nos permite incorporar, además de lo que es la feria tradicional de la exposición, incorporar un paseo de comidas, un paseo de juegos, también le hemos sumado lo que es la tradicional ya participación de las escuelas, actividades que están vinculadas a desarrollos que nuestro subsecretario va a ejemplificar, pero que creo que tiene una gran esencia y es, sobre todo, la participación en conjunto. Sinceramente, sería imposible poner en marcha esta feria con estos contenidos que van a ser durante estos seis días, si no tuviéramos la participación de la universidad, como siempre, activa, comprometida, el municipio de Higueras, las asociaciones, la sociedad de escritores, todas las organizaciones que están trabajando y que nos van a permitir que, sin dudas, tengamos una feria que seguramente va a ser la más importante de todas las ediciones, creo y confiamos mucho en cuanto a la participación, pero también en esta apuesta que significa poner en valor nuestro espacio con actividades que es allí en la estación del Andino y que seguramente, en función de este feriado también prolongado que vamos a tener, es la oportunidad para que muchos vecinos de la región, incluso del sur de la provincia, puedan venir a visitarnos, a disfrutar de lo que es una de las ferias más importantes del interior del país, respecto de lo que significan las ferias de libro.